Eres un mono, Jorge. No estás acostumbrado al jardín de niños. Jorge quería ser un mono bien adaptado al jardín de niños. ¿Qué podía hacer? En los castillos no solo vivían reyes y reinas. Mayordomos, sirvientes, cocineros y carpinteros también vivían ahí. En los castillos vivía mucha gente. ¡Ay! ¡Cómo me hubiera gustado vivir en un castillo sobre una montaña con vista al océano! De hecho, ahora quiero que todos ustedes me dibujen el castillo en el que les gustaría vivir. ¡Oh! ¡Yo, maestra! Sí, Ali. ¿Y si hubiéramos preferido vivir en un submarino? Entonces tú dibuja un submarino. ¡Oh! ¡Tengo que ir a hablar con el conserje! Estaré afuera si me necesitan. A Jorge se le ocurrió algo. En vez de dibujar un castillo, ¿por qué no construirlo? Un castillo en el que viviera la señora Gold. ¿Qué haces, Jorge? ¡Oh! ¡Sí! ¡Mírame! ¡Oh, va! ¿Quieres construir un castillo para la señora Gold? ¡Ajá! ¡Oigan! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Los libreros y el agua no son problema, pero arena en la alfombra, eso sí lo es. Señora Gold, ¿Jorge puede construir un castillo en vez de dibujarlo? ¡Ah, claro! Ahora estoy con ustedes. Hay varios tipos de alfombras. Hay alfombras de ornato. ¡Dijo que sí, Jorge! No es fácil construir un castillo, pero Jorge encontró la forma. ¡Ajá! ¡Ajá! Los libreros y bloques serían muros. Y una cortina sería el techo. Pero los castillos tienen ventanas. ¡Ah! Su material escolar servía para nivelar la construcción. Por fin el castillo estaba listo. Solo necesitaba un árbol. Sí, y gracias. Su información ha sido muy útil. Estoy segura... ¡Ah! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! Fue idea de Jorge, pero le ayudamos. Cuando dijiste construir un castillo, en verdad era un castillo. ¡Oh! ¡Esto es maravilloso! Es increíble lo que pueden hacer cuando usan su imaginación, trabajan en equipo y cuando tienen un mono que los ayude. ¡Oh! ¡Sí! ¡Hurra por Jorge! ¡Hurra por Jorge! ¡Hurra por Jorge! ¡Sí! Era bueno ser un mono invitado. Pero también lo es ser un mono como cualquiera de regreso a casa. Creo que aquí hay una fotografía. Aquí está. ¿Ves esto? ¿Ah? Es un germen. ¡Oh! Hay germenes buenos, pero los malos hacen que te enfermes. ¡Oh! 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 Ese es el cuerpo, la nariz, la boca, el estómago. ¡Oh! Son los pulmones. ¡Oh! Cuando estornudas, o toses, es que tus pulmones se contraen tratando de deshacerse de los gérmenes malos. ¡Oh! ¡Basta de biología! Tienes que descansar. Jorge no quería descansar. Quería deshacerse de ese germen malo. Si tan solo supiera cómo. Jorge vio un rostro. Un rostro que había visto... ¡Ja, ja, 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 ja! En el espejo. Era él. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! La boca de Jorge era increíble. Era como una cueva gigante. ¿Quién? Una cueva con eco. Un suelo fangoso que en realidad era su lengua. ¿Ah? Y lo mejor de todo. ¿Quién? Una nave espacial. ¡Oh! Podría encontrar a ese germen malo y deshacerse de él. ¡Ja, ja, 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 ja! En cuanto averiguara cómo conducir esa nave espacial. ¡Ja, ja, 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 ja! Estaba sorprendido. No sabía que Gnocchi supiera conducir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién? Sabía que estaban en alguna parte de la boca. ¿Pero cuál? Por fortuna, Ñoqui había descubierto un letrero útil. Estaban en la nariz de Jorge. ¡Ajá! ¡Ajá! Y no estaban solos. Ten mucho cuidado porque Tulsa ha llegado. ¡En tu nariz! ¡Achú! ¡En tu nariz! ¡Está ahí! ¡Sí, sí! ¡En tu nariz! Te voy a hacer estornudar y ni el queso tú lo verás. ¡Abra la panza! ¡Vamos tú! Me voy a estar en tu panza. ¡Cuidados en tu panza! No intentes comerte, lo sugiero, pues te sentirás muy indigesto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Canten, germencitos! ¡Vamos tú! ¡Ah, sí me gusta! ¡Repítanlo! ¡Vamos tú! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me encanta este lugar! ¡Uh! 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 ¡Para, pa, para, pa! ¡A los pulmones yo voy! ¡Hey, Toots! ¿A dónde vas? ¡A los pulmones! ¡A los pulmones vas! ¡Más alto será más no poder! ¡Tendrás que descansar muy bien! ¡Si acaso buscas a quién culpar! ¡No lo ves! ¡Dúchese! ¡Te vamos a hacer hasta sudar! ¡Lo haremos ya! ¡Germen y Sai! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Germen y Sai! ¡Aburrido! ¡Súper aburrido! ¡Mega aburrido! ¡Lotería! ¡Debemos comenzar a pintar! Esa cartelera está muy alta Ah, Jorge ¿Qué tal si tú la pintas y yo superviso desde aquí? ¡Ah! Ah, no olvides la foto Cuando Jorge estuvo cerca de la cartelera pudo ver cosas que no podía ver desde lejos como que no era una sola gran hoja de papel sino seis hojas unidas ¡Eso es! ¡Empieza en el centro! ¡La exactitud cuenta! ¡Yo te dirijo, amigo! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Anoté! ¡Ja, ja! Ah, hola, Jorge ¿Terminaste? ¡Ja, ja! Ah, Jorge ¿Pintaste la imagen en la cartelera del tamaño de esta? ¡Ja, ja, ja! Entonces eso lo explica La pintaste muy pequeña Te mostraré ¡Jorge, lo pequeño no se ve desde muy lejos! ¡Ah! Así que decidió pintarla grande Cubriría hasta el último centímetro de la cartelera ¿Qué? ¿Quién? Ah, eres tú Hola, Jorge ¿Cómo te fue? Parece que pintaste solo parte de la imagen ¿Se te acabó el espacio? Ajá Jorge no sabía cómo copiar un dibujo pequeño en una cartelera grande En eso, notó algo Los dobleces del dibujo Eran como los rectángulos de la cartelera ¡Ajá! ¡Oh, ya! ¡Abrazada! ¿Eh? ¡Ah! Ah, ahora lo entiendo Dibújalo de estos rectángulos en los rectángulos de allá ¡Funcionará! Espera, te lo haré más fácil Seis rectángulos Pinta uno a la vez y te quedará ¡Ah! Ajá Esta vez estaba seguro de que quedaría bien ¿Qué? ¡Jorge! ¡Baja rápido! ¡Ah! ¡Ah! Mira No estás pintando los rectángulos en orden ¡Ah! 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 ¡Qué buen extractor de jugos! Es el segundo mejor invento del mundo El primero es mi bebida saludable ¡Ah! 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 Sé que está delicioso pero guardaremos algo para después, Jorge Bueno, parece que ya pasó mucho tiempo ¡Ah! 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 ¡Claro! ¡Vamos! ¿A dónde se fueron? Pues empacaron todo y se fueron. Pero volverán dentro de una semana. ¿Toda una semana sin jugo? ¿Qué iba a hacer Jorge? Oye, Jorge. Si tuviéramos un extractor, podríamos hacer nuestro jugo. En la esquina hay una tienda de utensilios de cocina. ¡Vamos! ¡Ay, no! No tengo idea de cómo funciona esto. Pero para eso están las instrucciones. Creo que no trae instrucciones. No, no importa. Entre un hombre y un mono inteligente, sabremos cómo funciona. Hola. ¿Qué? Sí, voy para allá. Debo irme. La profesora me necesita en el museo. Escogerán un nuevo amarillo para el vestíbulo. Volveré en cuanto pueda. Jorge pensó que un mono inteligente bien podría averiguar cómo funcionaba. ¿Qué había dicho el jugoso Jay que le ponía a la bebida? Tienes cinco frutas y vegetales, además de un ingrediente secreto especial. Cinco frutas y vegetales. Y recordaba que todas eran rojas. Las manzanas son rojas. Pimientos. Y fresas. Y sandías. Jorge no sabía que eso era col. Pero era lo último rojo de la nevera. Cinco cosas rojas. Ahora solo necesitaba un ingrediente especial. ¿Un pescado rojo? ¿Por qué no? Está bien. ¿Será que el pescado crudo no es el ingrediente especial? El lago Wanasking es un lugar muy popular en verano. ¡Espérame! Y en un día caluroso, se le hacía tarde a Jorge para llegar al final del muelle. ¡Un momento! Hay un lema aquí de los muelles, Jorge. Mira antes de saltar. ¿Qué le pasó a toda el agua? En época de sequía, el nivel del lago baja mucho. No es una buena época para zambullirse, pero es un buen momento para hacer pruebas. Me suena mucho trabajo. ¿Podemos ayudar? Si se ofrecen, no voy a decir que no. Si el agua se había ido... ¿Dónde estaban los peces? Ah, no sé dónde puedan estar. ¡Ah, sí! Señor del pantalón amarillo, iremos a buscar a los peces. ¡Está bien! ¡Sé buen mono! ¡Y niña! ¡Ajá! ¡Los encontramos! ¡Hola, peces! ¿Qué hace aquí? ¡Mira eso, Jorge! ¡Está tan solo! ¡Hay que salvarlo! ¡Eso es! ¡Hay que llevarlo al lago grande para que esté con su familia! ¡Ali! ¡Sally se rompió un diente! ¡La llevaré al veterinario! ¿Quieres venir? Lo siento. Ahora estoy rescatando a un pez. No creo que Sally pueda esperar. ¡Está bien! ¡Jorge! ¡Regresaré en cuanto pueda! ¡Adiós! ¡Aaah! 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 Parece muy simple. Bien. Llena tu palangana y empieza de aquel lado. ¿Dónde está mi palangana? ¿Tan pronto olvidaste dónde estaba? ¿Yo? ¡Ah! ¡Aaah! ¡Qué extraño! ¡Uu! Este pez no quería tener nada que ver con palanganas ni monos. Si no hubiera tanta tierra, el pez podría nadar solo hasta el lago grande. ¡Suscríbete al canal!